Antes de que se pusiera todo esto, me abrió dos puertas atrás y abrió. Abran las puertas para que salgan. Tienen que cambiar al conductor. El conductor viene bien pedo. Otra vez, ya es que la estación anterior entró y abrió las puertas acertando en el túnel. Está tonto. ¡Viva! ¡Báquenlo por él! ¡Báquenlo! ¡Báquenlo! ¡Me estoy haciendo! ¡Me está matando! ¡Mira! ¡Me está matando! ¡Me está matando! ¡Me está matando! ¡Me está matando! ¡Me estás matando! Y la seguridad del metro y la policía no hacen nada. ¿Cómo puede hacer que la seguridad pública no vuelan a los conductores antes de subirse a los trenes? ¿Cómo puede hacer que la seguridad pública no vuelan a los conductores antes de subirse a los trenes? ¿Cómo puede hacer que la seguridad pública no vuelan a los conductores antes de subirse a los trenes? ¿Cómo puede hacer que la seguridad pública no vuelan a los conductores antes de subirse a los trenes? ¿Cómo puede hacer que la seguridad pública no vuelan a las organizaciones?